De Angelo Jiménez que puso la bola en juego para que los tigres derrotaran a los gigantes del Cibao. Cada vez que hay una situación apremiante, un momento difícil, el dirigente Mike Guerrero confía en ti. ¿Cómo ves ese momento? Como una forma quizás de producir, como una forma de que con tu experiencia, él siempre va a confiar en ti. Sabe, tal vez piensa de la manera que sabe que yo no me voy a apretar o paniquear en ese momento. Me siento muy bien de la forma que él me usa. Y nada, tú sabes, eso son parte del juego. Yo trato de hacer lo correcto y trato de hacer lo mejor que pueda en el terreno del juego. Puedo fallar, soy humano, pero también puedo hacer la cosa bien en el momento. Hace unos días estábamos hablando con los muchachos, sobre todo con los más jóvenes, y ellos dicen que admiran mucho la forma en que tú has asumido este rol que te han impuesto. ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Realmente era parte de ese trato que tú tuvieras una relación con ellos con relación a que fueras un ejemplo para ellos en la forma de comportarte, en la forma de asumir muchas cosas acá? Sabe, siempre yo me he llevado bien con los peloteros jóvenes, y después ya que he dejado jugar todos los días en el país, me he enfocado más con los peloteros, tú sabes, para que vayan progresando y vayan asumiendo. Esta pelota de aquí es muy fuerte, mucha presión, la fanaticada te quiere y después te puede odiar en un momento. Y trato de que ellos se mantengan enfocados, no importa lo que la fanaticada diga, yo lo he vivido muchas veces y también lo he vivido de la forma del otro lado, de alegría, pero tratar de mantenerse fuerte y me gusta hablar con ellos, me gusta hablar de algunos errores que ellos hacen y también de las cosas buenas que ellos hacen. Y tratar de mantenerlo en el juego, y ese es el rol mío que ha sido en los últimos tres años aquí en el país, ya después que me fui para los gigantes, he tenido una buena relación con todo el muchacho, con los toros, una buena relación, y volver otra vez aquí a Arturo Licea, donde comenzó mi carrera, ¿por qué no seguir en ese entusiasmo de ayudar a los peloteros jóvenes? Gracias De Angelo y felicidades. Gracias. Seguimos con más de Licea y TV.